Inflamación, distensión abdominal, esa sensación de sentirse así como globo, incluso llegar a tener síntomas como diarrea, flatulencias, incluso cólico. Hoy vamos a hablar de esto. ¿Cuáles son sus principales causas y sus soluciones posibles, soluciones ante estas situaciones tan incómodas? Yo soy Paula Suárez, así que papel, lápiz y vámonos al ruedo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que distensión e hinchazón son dos cosas diferentes. ¿Cómo lo identificamos? La distensión abdominal, por un lado, es el aumento objetivo del perímetro abdominal debido a una presión interna. Es cuando realmente vemos que nuestra panza se infla. Eso es objetivo. Ahora, hinchazón es la percepción que tenemos, esa sensación de presión abdominal, pero no necesariamente tiene que ser que se nos ponga la panza como globo, sino que es más bien algo que sentimos internamente. Por eso se dice sensación subjetiva. Clave con esto, buscar ir a la raíz, no buscar taparlo con un dedo temporalmente, sino ir a ver cuál es la posible causa de esto que está sucediendo. Con esto lo primero es evaluar la frecuencia de los síntomas. Una cosa es que tengas algo situacional, eventual, pero otra cosa es cuando esto se va repitiendo día tras día tras día tras día y los síntomas van empeorando. Síntomas como anomalías en las heces fecales, sangrado, pus, pérdida de peso injustificada, síntomas cada vez más molestos, incluso dolorosos. En estos casos ya salte de este video y lo mejor es acudir con un especialista médico con el que descartes alguna patología médica digestiva. Aquí te dejo un listado de posibles que es mejor que descartes con un especialista. Ahora sí, causas. Las causas se pueden dividir en varios grupos, causas digamos de situaciones normales. Hay personas que tienen mayor predisposición a la acumulación de gases y eso no necesariamente quiere decir que es malo, pero sí es algo que se puede manejar. Ahora situaciones como mujeres en estado de embarazo tienden a tener más sintomatologías digestivas, menstruación, sobrepeso, obesidad, incluso sedentarismo. Una tercera causa es en cuanto a cómo manejas tu alimentación. Comer muy seguido satura nuestro sistema digestivo. No dejas tiempo para la recuperación y reparación intestinal. Adicional a esto y o hacer comidas muy voluminosas. No todos tenemos la misma capacidad gástrica, entonces esto también puede estar saturando tu sistema digestivo. Cuarto, exceso de productos ultraprocesados. También puede suceder tras una comida copiosa, de pronto con alimentos a los que tu cuerpo no está adaptado, grasas trans, sodio refinados, azúcares añadidos. También esto puede deberse al exceso de edulcorantes. Muchas veces le echamos la culpa que al coach, que a la dieta, que al alimento, que me comí esto, aquello. Y a veces es ese exceso de edulcorantes, no importa que sean naturales, artificiales, polialcoles. Y en especial los polialcoles pueden generar mucho estas dos cosas. No es que los edulcorantes no se puedan utilizar ni se trata de satanizarlos, pero todo está en la moderación porque todavía no hay estudios que digan que son completamente seguros. Pero sí hay algunos estudios que dicen que pueden generar algunos daños o afectar un poco la microbiota intestinal. Otra razón, aunque no lo creas y se pase muy desapercibido, es vivir en un estrés constante. Nuestro cerebro está conectado con nuestro estómago. Entonces sí, esto empeora nuestro aparato digestivo de múltiples formas. Y lo que ya sabemos, consumo de tóxicos, alcohol y tabaco también pueden empeorar estos síntomas digestivos. Todo esto que te nombro aquí puede estar causando permeabilidad intestinal, lo que se traduce en distensión e hinchazón abdominal. Vamos ahora sí con lo más esperado de este video, las soluciones. Pero antes de comenzar, quiero decirte que ninguna de estas soluciones va a, para la redundancia, solucionar el problema de forma automática. Y como lo dije al inicio, menos si no buscas atacar el problema de raíz. Vamos con la primera y es que cuando es algo eventual, cuando tras una comida copiosa, ahorita todos vienen de las celebraciones de Navidad, de esa reunión familiar, de pronto comiste y hoy te sientes con pesadez, por cierto, feliz Navidad. Es algo que se va a solucionar una vez retomes unos días nuevamente con tu plan de alimentación con normalidad. No busques compensar, simplemente deja a tu cuerpo volver a lo que está adaptado de siempre y ya está. Claramente con los ultraprocesados hay que evitarlos, con los edulcorantes moderarlos e incluso en estos días que estés mal de la panza, elimínalos por completo. Segundo, espaciar las comidas. Y esto ya es un tema que va muy ligado a la organización, pero planifica tu día, intenta ponerte rangos de horario para esas comidas y que no se te junten. Y claro, ensaya y evita que sean comidas muy, muy voluminosas. Yo sé que hay quienes dicen que no, que se puede cumplir los requerimientos diarios y meterlos en una o dos comidas, pero a veces eso es demasiada saturación y pueden suceder estas cosas. En algunas personas el hecho de practicar ayuno intermitente puede contribuir mucho a bajar esta sintomatología, ya que les da mucho más tiempo a su sistema digestivo de que repose, se repare y haga mejor digestión. Segundo, enzimas digestivas. Suelen mejorar la digestión y ayudar a reparar un poco más rápido estos síntomas. Claramente la primera opción es elegir fuentes naturales y ahí es donde entran las infusiones tipo manzanilla, el agua de piña, agua de perejil, jengibre. Opta primero por ese tipo de infusiones, evita que sean infusiones que tengan propiedades diuréticas o pueden empeorar estos síntomas. Ahora, si ya se está poniendo el asunto más serio, este tipo de enzimas digestivas también se pueden encontrar en forma de pastillas en cualquier farmacia, tienda naturista o tienda de suplementación. Pero las vas a encontrar por su nombre técnico y de las más recomendadas son la bromelaina, que está presente en la piña y es una enzima que ayuda a digerir proteínas. Digamos, el tema de que uses enzimas es que tienes que ir tanteando qué dosis te va asentando mejor, porque por ejemplo de la bromelaina, dosis recomendada va desde 200 a 2.000 miligramos diarios. Entonces es algo de tantear. Entre otras puedes encontrar la papaina, la lactasa, proteasa y amilasa. Siguiente prueba de retirada. Comienza a identificar en qué momentos del día te sucede esto y tras qué comida te pasa. Y por una o dos semanas retira de uno en un alimento que creas que puede ser sospechoso de estos síntomas de hinchazón y distensión. Y así vas identificando si es alguno puntual que te causa estos síntomas. Entre los alimentos que pueden, digamos, generar más esto pueden estar los lácteos, alguna verdura en específico, por ejemplo, crucíferos, brócoli, coliflor, repollo, pimentón, algún condimento en especial, por ejemplo, ajo en algunas personas, pimienta, comino. Entonces vas identificando esos pequeños detalles, eliminando uno a uno. Siguiente incluir fibra soluble insoluble que beneficiará tu microbiota intestinal. Clave aquí no abusar de esto porque si abusas de la fibra puede jugarte una mala pasada e incluso empeorar el asunto. Entonces hay que ser moderado en estos casos. Como siempre lo principal desde fuentes naturales mantener una dieta balanceada y rica en micronutrientes. ¿Cuáles son esos micronutrientes vegetales de todos los colores, frutas de todos los colores? Y ahí es donde puede ser muy útil de pronto incluir que el juguito de cuerpazo, sopita de cuerpazo, que de eso ya tienes video en mi canal. Otro tipo de fibra que suelo recomendar mucho es la fibra psyllium. Entre 5 y 15 gramitos diarios, incluso antes de dormir, que es cuando tu cuerpo ya entra en reposo y empieza sus procesos digestivos arduos. Es muy recomendado. Y nos vamos por algo que siempre me preguntan y es la suplementación. Ahorita de los suples en los últimos años que se ha visto que más ayuda y beneficia la microbiota intestinal es la glutamina. Ha mostrado tener beneficios para el sistema digestivo, la mucosa digestiva y disminuir la permeabilidad intestinal. Una dosis recomendada nuevamente para de 5 a 20 gramos diarios. Dependiendo el caso hay que ir tanteando cómo te sientas. Otros suples que pueden ayudar indirectamente a estos síntomas es suplementarse con curcumina, si lo tienes necesario y pautado por un médico, vitamina D y ácidos grasos omega 3. Y estos que todos hemos escuchado incluir prebióticos y probióticos en nuestra alimentación. Por el lado de los prebióticos son la comida saludable de nuestra microbiota intestinal y los vamos a encontrar teniendo variedad de verduras, frutas y legumbres que es lo mismo que el caso de la fibra soluble e insoluble. Te dejo aquí listado de algunos alimentos que son de los más ricos en prebióticos. Ahora, los probióticos son alimentos que incluyen microorganismos, bacterias que mejoran el perfil de tu microbiota intestinal. Y el mejor ejemplo de estos, hablando de fuentes naturales, son los alimentos fermentados. Entonces, va a ser beneficioso por eso incluir algún tipo de yogur, algún tipo de lácteo, tipo kefir, tipo yogur griego, cottage también puede entrar ahí, requesón. Digamos, también uno que se llama, ¿cómo es que se llama? Miso. Algo que tengo yo, y te lo he dicho en mis videos de lo que comen un día, de hecho lo dije en el último, y es que por la noche suelo incluir, por ejemplo, cottage o yogur griego. Pero cuando no lo hago, fatal mi digestión y de hecho casi que al otro día ni puedo ir al baño. Ahora me vas a decir, y los suplementos que, digamos, tan populares ahorita que dicen toma prebióticos y que vienen en cápsulas, pastillas, en polvo. Suplementarse con probióticos no es para todo el mundo. De hecho, yo ni siquiera me suplemento con probióticos. Eso es algo que debe pautar un médico especialista, y sobre todo en muchos casos donde realmente hay patologías digestivas que lo requieren. Pero esto debe asesorarlo un profesional. No es que así a la deriva, ven, yo tomo probióticos o se los veo a la fulana fit y automáticamente yo voy corriendo a comprar probióticos. Para nada. Como último, pero no menos importante, de hecho yo diría es de los más primordiales, y es el entrenamiento de fuerza y la actividad cardiovascular. Yo sé que cuando estamos con esos síntomas de digestión, de inflamación, puede ser incómodo ir a entrenar, pero hacer el esfuerzo va a valer mucho la pena, porque nos van a ayudar en múltiples vías. Por un lado, disminuye los niveles de cortisol, sobre todo los niveles de cortisol en el cuerpo se van a aumentar cuando tenemos esos síntomas incómodos. Y adicional, van a ayudar a promover la digestión, sobre todo si vienes de no hacer cardio o hacer poquito cardio, súmale un extra esos días que te sientes así y vas a ver la gran diferencia. Te cuento mi caso, por eso a mí me encanta hacer cardio, sobre todo a primera hora en la mañana, porque estimula bastante mi digestión, y de hecho, no es hasta sino después del cardio que puedo ir a hacer del 2. Entonces, puede ayudar mucho, no lo descartes, y claramente mantener tus hábitos saludables con el tiempo. No siendo más, espero este videíto te haya ayudado, te haya servido sobre todo en esta época del año, donde se vienen tantos excesos a nivel alimentario, donde estamos dando probaditas aquí, allá, incluyendo cositas, dándonos gustitos. A veces eso, cuando venimos de una alimentación tan sanita, pues nos puede pegar duro a la panza. Entonces, déjame tu comentario, tu like, y nos vemos en una próxima.